Ok mis amigos, Naveel no estará en Resumenia 32 por lesión. El luchador británico sufre una fractura en el tobillo. Naveel se pierde en Resumenia 32. Dredolay ha confirmado que hay fractura en el tobillo izquierdo, según nuestra información, afectando a Tibia y Perone. Según el doctor Chris Hammond, Naveel sufrió una lesión en su tobillo izquierdo al ejecutar un Baseball Slide durante su combate contra Chris Jericho. La primera prueba de rayos ha revelado una fractura en el tobillo. Se le practicarán nuevas pruebas para determinar si es necesario pasar por el quirófano. El tiempo de recuperación varia según sea necesario, operar o no. De todas formas, hablamos de un tiempo de recuperación superior a dos meses, por lo que Naveel no estará en Resumenia 32. Lamentable, ¿no? Muy, muy lamentable. Naveel es uno de los luchadores menos valorados, ¿no? Porque él es un buen luchador. Pero bueno, todos sabemos que a Triple H y a Binks no le gusta a los luchadores aéreos. A él le gustan los luchadores altos, fuertes, así. Pero bueno, mis amigos, es lamentable. Te dejo el link en la descripción si quieres ver un blog de la página de la Dredolay y un video, ¿no? De Naveel. Así que ahí te dejo el link en la descripción. Eso es todo, mis amigos, lamentable. Ups, 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 ups. Ok, lamentable. Me despido, marcan su me gusta, favorito, compártanlo, comenten, sígueme en Netflix o en el tutorial. Y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense, bye, bye. Chau, chau.